Cuello largo es una gran prueba, eso es Duro es, pero no hay más, debo pensar cómo escalar Solo una más y listo está, la prueba es No puedo imaginar el ganar, algo debe haber Debe haber una manera, por el fuego cruzar, nadie más Seguro no es, ¿y cómo lo hago? Cuello largo es una gran prueba, eso es Hay algo que debo aclarar, soy líder sobre los demás Espero no vaya a fallar Cuello largo es una prueba, eso es Yo quiero ir a aventurar, aventurar, aventurar Yo quiero ir a aventurar y el paseo disfrutar Pero el camino sabes ya, todo el día nos tomará Estar muy lejos yo saber, lento no soy ¿Qué? Sígueme, te llevaré, y al regresar más tiempo habrá No lo sabrás, si no vamos ya Cuando yo voy a aventurar, aventurar hay algo más Hay algo que me gusta a mí lograr Juntos iremos todos hasta allá También yo quiero ir a aventurar Prisa hay que dar, sin detenerse Sígueme, los huevos hay que proteger Frágiles son y se podrían romper Yo no lo sé, esta idea es buena ¿Qué pasará si es que su mamá nos sorprende? Los huevos se quedan aquí ¡A huir! No los podemos hoy abandonar Van a romper y a buscar su camino al hogar Fuertes hay que ser Los huevos mover Hay algo que temer La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Juntos vamos A Spike y a Titi ver jugar Juntos vamos Que no se vaya a terminar Mirenlos correr Pronto van a crecer Divertido es Dilo, Spike Juntos vamos A ver al bebé crecer Juntos vamos Hazla juntos otra vez La, 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 la Pipi está aquí Mucha, mucha agua Hay mucha, mucha, mucha agua Profundo, oscuro y peligroso es Esta miedo extraño está bien Y nos podemos ahí caer En esta agua A mí me gusta nadar Y al fondo llegar Al fondo, muy profundo Muchas cosas se ven por aquí Un diente afilado marino Hay dientes afilados marinos Mucha, mucha, mucha agua Hay mucha, mucha, mucha agua Allí estuvimos tiempo atrás Y a Mo quisimos saludar Muy rápido el caos se va En estas aguas Mucha agua El recordar El recordar Algo te puede ayudar Como algún día de felicidad Tus pensamientos no se irán Son buenos recuerdos Y al recordar Y al recordar Es volver a vivir Si algún día tú muy triste estás Bien te hará El recordar El recordar Hay que recordar Tengo que ir a aventurar Aventurar, aventurar Tengo que ir a aventurar Mientras regresa a corredor Esta es mi oportunidad De ver lo que no puedo ver Tal vez no la vuelva a tener Tengo que ir Es verdad Es verdad que no se puede ver Será real Malo será No lo sabrás Solo si vas Si una aventura buscarás Hay algo que has de escuchar Sabes que algo tendrás que crear Contigo a todos nos va a estar Llevar Vamos una aventura a buscar Corredor oculto El malo corredor oculto Su vida un misterio es Que no venga detrás de mí A mí me encantaría ver Al corredor oculto Síganme ahora a mí Por aquí Muy cerca está ¿Debemos estar cerca? Nada hay que temer Está bien Valiente hay que ser Yo siempre soy valiente Corredor oculto El malo corredor oculto Si quieres verlo intenta ya ¿Acaso tímido será? A mí nadie me va a asustar Mi corredor oculto Es muy malo Es muy malo Su cuello es muy largo Y su cuerpo grande está Desde arriba te puede ver Su mirada miedo da Camina sigiloso Por todo el valle va Y todos lo llamamos El dinosaurio solitario Dinosaurio Dinosaurio Muy fuerte es su cola Dinosaurio Tiene un gran corazón Dinosaurio Él suena muy salvaje No querrás perdértelo jamás Dinosaurio 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 Vemos huevos también Vemos huevos también Verlo romper fue lo mejor Lindo se ven Nadie lo pensó Piensa en qué van a comer Hay que seguir Hicimos lo que debía hacer Y protegimos al valle también No hay que dudar Ayudamos más Alegro estoy de aventurar Un bien hicimos a los demás Los huevos los movimos también Felices fuimos a aventurar También Hoy fuimos todos a aventurar